buenas noches bienvenido a mi canal de youtube como ya me conoces el marito primero que nada mandar un saludo a toda la gente, toda la gente que se suscribe, que le da like, toda la gente que ve los vídeos bueno un abrazo grande del marito, hoy te voy a contar una historia, la historia se llama visita sorprendente, te cuento vino un amigo, este, a hacer una, hicimos una jalita al horno ahí obviamente, bien de bien de repente empiezo a sentir como un perfume, no sabía que era, un perfume dulce él había venido con la novia y me dijo que la novia se había, se había puesto perfume pero no era un perfume de mujer, era un perfume de varón pasó, como a la hora, más o menos hora y media, vamos a buscar una cerveza cuando nos venimos por el camino, la destapa, veníamos tomando de pico, tomó él cuando tomo yo, el mismo olor de perfume digo, boli, no le sentí un olor de perfume en la botella, me dice, no, la verdad que no me dice, le siento normal, me dice, yo le siento olor de perfume, me dice, no, no, yo no le siento eso y yo seguía tomando, tomaba él, tomaba yo, seguía tomando y seguía el olor de perfume llego acá y enviaba un tabaco y resulta que en el tabaco seguía sintiendo el mismo olor de perfume digo, no puede ser, digo, a ver, que tanto siento yo de ese perfume y después de rato, ellos se fueron, vamos a decir, y eso, también me quedé con Maurica con el hijo de la tarde